Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal!